Ya, vale. Estábamos hablando de algoritmos de Las Vegas, es decir, algoritmos que nunca dan error, aunque a veces puedan no dar respuesta, y estábamos hablando de ordenación. ¿Vale? Entonces nuestra idea era partir del algoritmo de Juárez, que es el que vulgarmente se llama, bueno, vulgarmente el que siempre se ha llamado Quick Short, ordenación rápida, y un poco teniendo en cuenta los problemas de tiempo que tiene, y es que para cada pivote, para cada forma de elegir un pivote, pues siempre hay casos, entradas en las que el algoritmo es bastante lento. ¿Cómo de lento? Pues cuadrático. Cuadrático es lo peor que puede ser. Entonces, partiendo de este algoritmo, lo queremos mejorar en el sentido de decir, vamos a elegir un pivote aleatorio y a ver qué pasa con el tiempo. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces ya lo comentamos un poco la semana pasada, un segundo que lo pongo a ventana completa. ¿Vale? Entonces tenemos y le partimos del Quick Short, el coste en caso peor es cuadrático, este coste promedio ya lo comentamos que se refiere a un promedio hecho entre todas las entradas, ¿vale? Es un promedio que en este tema nos interesa poco y es media entre distintas entradas. Entonces ya vimos que simplemente se refiere a, cogemos un pivote, que en este caso estamos cogiendo como pivote el primer elemento del vector a ordenar, tenemos un vector T, y estamos cogiendo como pivote el primer elemento a ordenar, la posición Y, ¿vale? Estamos ordenando entre Y y D. Entonces si cogemos como pivote el Y, pues simplemente el algoritmo divide, pues lo que hace es guardar en la parte izquierda los menores o iguales que el pivote y en la parte derecha los mayores. Ya lo comentamos, entonces hablamos un poco de, pues bueno, por supuesto el algoritmo divide es un algoritmo obvio, de simplemente ir intercambiando los elementos del vector para mantener esto de que en la izquierda están los menores o iguales y a la derecha los mayores. Se ve claro que con esta elección de pivote, que sea siempre el primer elemento del vector, obviamente el vector no está ordenado, o sea que lo del primero no tiene por qué ser especialmente malo, pero tampoco especialmente bueno, ¿vale? Entonces, si los elementos son iguales, pues hace muchas cosas de más, con lo cual pues ya hicimos un poco el primer cambio, es decir, bueno, pues voy a ordenar los menores, los iguales y los mayores. Voy a hacer tres bloques en lugar de dos, ¿vale? O sea que hay una pequeña modificación en divide bis que consiste en dividirlo el vector en tres trozos en lugar de dos. Entonces aquí están los menores, aquí los iguales y aquí los mayores que el pivote, ¿vale? Entonces con esto, pues el coste de hacer esta división prácticamente no cambia y bueno, en los casos en los que hay elementos repetidos, pues mejora en general. Solo es un caso. Entonces aquí tenemos el... Ah, pensaba que estaba... Disculpad, pensaba que estaba aquí la ordenación bis. Pues no, bueno, pues la ordenación bis, ¿en qué cambiaría respecto al divide de aquí? Bueno, pues entonces aquí lo que haríamos decir, en este caso, meter solo los menores y tendríamos que guardar alguna variable más que me diga exactamente, pues, o sea, empezaríamos a rellenar por aquí los menores, por aquí los mayores y, pues, si queréis, cuando ya termine el algoritmo relleno toda esta zona con los iguales o alguna cosa así. Lo podéis pensar cómo hacerlo. Como no sabes cuántos va a haber menores, mayores o iguales, es difícil hacer a la vez los tres trozos, pero lo puedes hacer al final. Pensaba que estaba el divide bis, igual luego aparece por ahí. Vale, bueno, pues entonces lo que os decía, que aún así, aún dividiendo según el pivote en tres partes, aún así, obviamente, hay casos muy malos. O sea, yo el pivote estoy diciendo que siempre voy a coger el primero, pues, ¿qué casos van a ser muy malos? ¿Alguna idea de casos en los que funciona muy mal coger como pivote el primero? Bueno, es bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, pues, si la secuencia está ordenada, pero al revés, ¿vale? Que es el caso que ponemos aquí. Si el primer elemento es el más grande, pues, solamente vas a dividir la entrada en uno, el pivote y todos los demás, ¿vale? Entonces, voy a quedar en el caso peor, por ejemplo, este, pues, el método este de ordenación lo que me va a hacer es dividir en el pivote y todos los anteriores, ¿vale? Los n elementos se quedan así, con lo cual, pues, el tiempo de ordenación es, pues, este, que ya lo tengo aquí colocado, pues, el tiempo de ordenar n, pues, va a ser aproximadamente, pues, el tiempo de hacer la división en dos partes, que viene a ser tiempo, pues, número de elementos, ¿no? Tengo que ir mirando uno por uno y colocándolo en la izquierda o en la derecha. Es decir, n más, ahora ya, el tiempo de ordenar cada uno de los dos grupos que me queda. Si suponemos que el de uno ya no le hacemos nada, pues, es el tiempo de ordenar n-1, ¿vale? Entonces, ¿alguien sabría resolver esta ecuación en recurrencia? Si fuera así, tal cual, como lo he puesto, igual. Me parece que en la prueba intermedia voy a poner unas cuantas ecuaciones en recurrencias, que veo que hay mucho interés. Bueno, pues, ala, pensarlo todos, ¿cómo resolveríais una ecuación que fuera t de n igual a n más t de n-1? ¿Vale? Bueno, esto, obviamente, es el tiempo para este caso, para el caso en el que está ordenada en sentido contrario. Sale, buscar la forma de solucionarlo y sale cuadrático. Cuadrático es un poco el peor caso posible, ¿vale? Siempre que tienes cualquier otra forma de elegir el pivote, pues, siempre puedes encontrar un caso en que eso sea el caso peor. Es fácil hacer ejemplos, porque si yo te digo, voy a elegir como pivote el 1, el n, el en medio, pues, ahí pones, pues, por ejemplo, el elemento más grande de todos y te vuelve a quedar otra vez la división de esta manera, ¿vale? Todos los que no son el pivote se quedan en el otro grupo, ¿vale? Entonces, siempre tienes, para cualquier elección determinista, tienes un caso peor. Por ejemplo, que sean todos los elementos a ordenar son distintos y como pivote en el sitio donde he dicho que voy a coger el pivote justo, qué mala suerte, tengo el más grande y te vuelve a quedar otra vez tiempo cuadrático, ¿vale? Entonces, este es un poco el problema que tiene el Quicksort eligiendo el pivote de forma determinista. Sea como sea, pero determinista, ¿vale? Este determinista quiere decir que siempre lo elijo igual, ¿vale? Entonces, la solución que vamos a intentar es decir, bueno, a ver, esto es un algoritmo que en caso peor es cuadrático. Hay casos en los que tarda mucho menos. ¿Cuáles son los casos que menos tarda? Pues, hombre, uno lo piensa, como aquí lo que viene bien es que el pivote divida la entrada en dos trozos más o menos iguales, ¿vale? Porque de esta forma el tiempo para ordenar esos dos trozos será más pequeño. Claro, si hay un trozo muy grande, pues obviamente el tiempo de ordenar ese trozo será más grande. Entonces, más o menos uno se puede convencer, obviamente todo se puede hacer formalmente, de que si tengo que ordenar una entrada en elementos, el caso mejor es cuando el pivote justo me viene a caer por en medio, más o menos, una vez ordenado, ¿vale? Y entonces esto quiere decir que los dos trozos que tengo que ordenar van a ser las dos más o menos cada uno a la mitad, ¿vale? O sea, si había n en total, el pivote es 1, por ejemplo, pues en este caso n-1 partido por 2 y este n-1 partido por 2. Más o menos, este es el mejor caso, ¿vale? Entonces, si es el mejor caso, sobre todo si esto me ocurre una y otra vez. Ahora en cada uno de esos dos trozos voy a elegir un nuevo pivote, pues que siempre más o menos el pivote me quede a la mitad, ¿vale? Cuando hago la división en los menores que el pivote y los mayores que el pivote. Si esto ocurre todas las veces, pues es un poco el mejor caso porque tengo que ordenar trozos pues cada vez más pequeños y lo más pequeños posibles. O sea, es mejor ordenar dos trozos de n medios que ordenar un trozo de tres cuartos y otro de un cuarto, ¿vale? Lo podéis pensar. Entonces, al final, si consigo más o menos, o sea, si acierto con la entrada con la cual justo estoy ordenando siempre la mitad, la mitad, la mitad es cuando consigo los tiempos más pequeños. Obviamente esto es un caso muy especial, ¿vale? Porque como yo digo que el pivote siempre voy a coger, pues en nuestro algoritmo, el primer elemento, pues tiene que ser que justo los pivotes en cada paso recursivo siempre acaben siendo el elemento que más o menos cae por la mitad. Entonces, con esto, si tengo esa suerte, pues en ese caso concreto sí que consigo llegar al n log m, ¿vale? Pero ya os digo que hay muchos casos en los que el tiempo es mayor y ya os digo, el caso peor es cuadrático. Pero vamos, hay casos intermedios ahí entre el n log n cuadrático que dependen mucho de la entrada. Entonces, lo que queremos es mejorar esto. Yo no quiero un algoritmo que para algunos casos funcione muy rápido y para otros llegue a tardar tiempo cuadrático, sino que quiero un algoritmo que siempre tarde menos. Idealmente, me gustaría un algoritmo que siempre tarde tiempo en el log n. Entonces, lo que vamos a hacer es un algoritmo probabilista. Claro, un algoritmo probabilista no siempre funciona igual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí hay un paso en el que elijo aleatoriamente un pivote, ¿vale? Entonces, claro, según quien elija como p, que eso cambiará en cada ejecución, pues con la misma entrada el algoritmo funciona diferente. O sea, yo fijo el t, ¿vale? Fijo la entrada, pero aún así esto pues va variando. ¿Vale? Porque claro, cada vez que yo ejecute el algoritmo con una entrada, pues como elijo aleatoriamente ahí un número entre i y d, ¿vale? Y eso en cada paso recursivo de la ejecución. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que ya hablar del tiempo que tardo en una ejecución, pues bueno, pues se puede intentar, pero no es tan interesante. Lo que es interesante es, como es un algoritmo aleatorio que cada vez funciona de una manera distinta, pues hablar del tiempo en media, ¿vale? O sea, si yo me cojo una entrada, la que sea, y lo ejecuto 15 veces, pues cuál es la media de tiempo que tardo en ordenar esa entrada en 15 veces, ¿vale? Con eso sí que me hago una idea de qué tal funciona el algoritmo probabilista. O sea, que vamos a hablar del tiempo medio. ¿Vale? El resto del algoritmo es exactamente igual que antes. Una vez que he elegido el pivote, pues ya divido en los tres trozos y aplico recursivamente el mismo algoritmo. ¿Vale? Entonces, el tiempo medio, ¿cómo lo planteamos? Bueno, aquí en el... Bueno. Aquí, bueno, primero antes de hablar del tiempo medio, aquí hablamos un poco de cuál es la diferencia entre elegir un pivote a piñón fijo o elegirlo aleatoriamente. Claro, si lo eliges a piñón fijo, siempre hay un caso en el que funciona mal. ¿Vale? Ya os digo, por ejemplo, me da igual, yo qué sé, voy a coger como pivote el que está justo en un... Si el vector tiene en elementos, el que está en la posición en N cuartos. ¿Vale? Pues bueno, pues ya tengo fácil hacer un caso en el que eso es lo peor posible poniendo, pues, el elemento más grande en N cuartos. Y así, pues, un poco la división en dos trozos no me sirve de mucho. Porque solo queda el pivote por un lado y el resto por otro. Haga lo que haga, cualquier elección fija, cualquier elección determinista de pivote, pues, puede funcionar mal. Pero si lo eliges al azar, ahí ya es imposible que funcione mal siempre. ¿Por qué? Pues porque no sé qué pivote voy a elegir. O sea, estoy un poco tirando una moneda para elegirlo. Entonces, sí, es posible que ejecute el algoritmo y funcione mal una vez. Pero si lo vuelvo a repetir otra vez, mala suerte sería que me vuelva a salir el mismo pivote. De antes me saldrá otro. ¿Vale? Y como no es un solo pivote, sino que es en cada ejecución recursiva del algoritmo, pues, en cada uno de los bloques, elige su pivote. Pues son muchas elecciones aleatorias. Es muy difícil que te vuelva a salir igual de mal. Cada vez que lo ejecuto, pues, hay una cierta elección, serie de elecciones de pivotes aleatorios y entonces cambia la ejecución. Entonces, ahí ya es muy difícil engañar al algoritmo. Es decir, encontrar, más que engañar, hacer de contrario del algoritmo. Buscar un caso malo porque no tienes contra quién pelear. Si tú tienes una opción determinista, pues, solo tienes que pensar en hacer justo lo que le fastidie. Pero si no sabes qué opción va a haber, es mucho más difícil ir contra el algoritmo y conseguir una entrada que sea realmente lenta. Y esto es un poco lo que vamos a ver. No está aquí del todo escrito. Ahora os hago yo un pequeño resumen. Pero lo que ocurre es que para cualquier entrada, ahora os lo intento justificar un poco, el tiempo medio, ¿vale? Me va a salir en el OGENE. Ahora ya no hay entradas muy malas. Sea la entrada que sea, por bien o mal que esté, para empezar, pues, si hago la media de tiempo de diferentes ejecuciones aleatorias, me sale tiempo en el OGENE. Lo cual está bastante bien. Vamos a echarle un vistazo a cómo se haría esto. Por eso decía, ¿qué tal el tema de las ecuaciones en recurrencias? Vamos a darles una vuelta rápida. Un segundo que os pongo una pizarra. A ver si me sale esta. Bueno, simplemente, ¿cómo planteo la ecuación que me diga cuál es el tiempo en media para hacer este quicksort con pivote aleatorio? Bueno, yo os pongo el principio, es tiempo en media, ¿vale? Este es el tiempo medio. Entonces, si tengo que ordenar n elementos, ¿vale? Este es el número de elementos a ordenar, pues, ¿cuál es el tiempo medio? Bueno, pues, el tiempo medio, lo que tengo que hacer, la media, es, pues, sobre la elección de pivote aleatorio, ¿vale? Hay n pivotes posibles, ¿vale? Porque estoy ordenando, pues, un vector la primera vez. Será ordeno desde el 1 hasta el n. Y hay un paso en el que digo elegir aleatoriamente un pivote. Todos los pivotes tienen la misma probabilidad, ¿vale? Es 1 sobre n. Entonces, el tiempo es, pues, el tiempo de... Una vez que he elegido el pivote, ¿vale? El tiempo de separar los elementos entre los menores que el pivote y los mayores que el pivote, que es n-1, ¿vale? Porque lo que hago es decir, pues, si el pivote es este, pues, tengo que comparar los n-1 elementos que hay con el pivote, ¿vale? Más luego, una vez que ya he hecho la división, pues, ahora tengo que coger cada uno de los dos bloques que me quedan y ordenarlos, ¿vale? Entonces, ¿cómo escribo esto, vale? Lo que está claro es que hay diferentes opciones y que cada una de ellas es una elección de pivote, tiene probabilidad 1 partido por n. Pero ahora, ¿qué escribo para decir que recursivamente voy a ordenar otra vez los dos trozos que me quedan? ¿Cómo pensáis que podría plantear esto? La idea es escribir aquí una suma que sea sobre la posición que tiene el pivote en la secuencia ordenada, ¿vale? Este es el pivote, ¿vale? Pues, queda ordenado, pues, en la posición, una vez ordenado, ¿vale? Esto es todo el vector ordenado, el pivote queda en la posición y, ¿vale? O sea, no me fijo tanto en dónde estaba al empezar, pero bueno, pues, elijo 1 al azar y ahí está, ¿vale? Y del 1 al n, eso es. Entonces, tengo que considerar todas las posibilidades respecto a la posición en la que queda el pivote, ¿vale? De hecho... Vale. Desde el 1 hasta el n, vamos a poner. Y entonces, eso es lo que hay que escribir, Alejandro, el tiempo de ordenar el trocito hasta el pivote y el resto, eso es. Entonces, fijaros que esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estoy considerando aquí la parte del algoritmo, que es la división. Y luego, claro, como el pivote lo he elegido aleatoriamente, pues, estoy haciendo la media. Esta es la probabilidad de elegir el pivote y. Probabilidad de que el pivote se quede en la posición y. ¿Vale? No tanto de elegir el pivote y, sino de que al ordenarlo se quede en la posición y. Multiplicado por el tiempo que cuesta ese caso. Y el tiempo que cuesta ese caso es, pues, claro, es ordenar por un lado hasta el pivote y luego el resto. En realidad... Sí, está bien. ¿Vale? Esta sería la ecuación en recurrencias. ¿Vale? O sea, si le quito todo lo que hay alrededor es t de n es n menos 1 más la suma de 1 partido por n por t sub i más t de n menos i. ¿Vale? ¿Todo el mundo ha pillado esto? ¿Vale? Ahora hay una cosa que uno se da cuenta enseguida y es, vale, pues, estoy contando para i igual a 1 hasta n el tiempo de i más el tiempo de n menos i. ¿Vale? En el fondo lo que ocurre es que si cuentas los i y los n menos i, cada posición está apareciendo dos veces. Si lo pensáis, esto es lo mismo que escribir el n menos 1, que lo dejo igual, la suma desde i igual a 1 hasta n, de 1 partido por n. Y aquí, en lugar de poner t de i más t de n menos i, dos veces t de i. ¿Por qué? Pues porque este i aparece cuando es i, o sea, en el caso anterior, cuando tenías el i y cuando tenías el n menos i, ¿vale? n menos n menos i es i. Con lo cual, cada posición, cada número, cada t de i, aparece dos veces, ¿vale? Este aparece aquí y aparece también para i igual a n menos i. Con lo cual, pues cada t de i dos veces, ¿vale? Vamos, no cambia mucho, pero parece que se ve un poquito más claro la ecuación, ¿vale? ¿Todo el mundo entiende cómo lo hago? Simplemente el primer sumatorio es el que está y el segundo es el que viene repetido de la posición n menos i, ¿vale? Bueno, los reordeno, ¿vale? Pongo juntos los que tienen el mismo i. Entonces, bueno, esta ecuación en recurrencias no es que sea muy, muy fácil. Vamos a ponerla otra vez. Bueno, no quiero quitarlo por si alguien lo está copiando. Pero, vamos a ver si me deja. Un segundo. Nuevo, vale. Bueno, tenemos que lo guarde donde sea. Ya los buscaré luego. Vale. Bueno, pues lo que os decía. Tenemos esta ecuación. Vamos a poner el 1 partido por n aquí fuera. Esta ecuación en recurrencias casi hay que hacerla un poco resolviendo. Haciendo un poco la suma, o sea, la forma más o menos de hacerla. Una forma de hacerla es decir, pues utilizar inducción, ¿vale? Para ver que t de n es pues una constante, creo que con 2 vale, por n luego n. Vale. Hay que hacerlo un poco sabiendo calcular exactamente cuánto vale la suma desde i igual a 1 hasta n de i logaritmo de i. Vale, que es un poco lo que vendría ahí por inducción, ¿vale? Si t de i es i por log i, por una constante, pues tendría que hacer esta suma, ¿vale? Entonces, bueno, hay que buscar por ahí la solución. Y, bueno, no es que sea completamente obvio. Y el problema de esta ecuación es un poco este 2 de aquí, ¿vale? Pues, bueno, no os voy a decir que lo hagáis, pero, bueno, ya os digo yo para que veáis que esto sale. n cuadrado log n, me parece que sale menos, un segundo que lo tenía por aquí calculado, creo que es n cuadrado partido por 4 o algo así. Si lo buscáis por ahí, estas cosas siempre están hechas. Pero, entonces, podéis encajar esto aquí y veis que sale, ¿no? Que con esto te sale tiempo una constante por n log n. Creo que la constante es como 2. Pero lo que os he puesto en las hojas de ejercicios, que no sé si lo ha cogido alguien, pero intentarlo hacer para cuando lo resolvamos la semana que viene, es un caso en el que la ecuación en recurrencia sale un poquito más fácil. O sea, esta es más, pues claro, para resolverla tengo que buscar por ahí o buscarme yo la vida para hacer esta suma, ¿vale? Porque como lo que tengo que hacer es sumar el t de i para igual a 1 hasta n, pues si alguien me da esta ecuación hecha, pues ya con esto me apaño y me acaba saliendo n log n. Pero hay un caso un poco más sencillito y es que en lugar de hacer este algoritmo para ordenar completamente todo el vector, pues solamente queramos encontrar el elemento que ocupa la posición k, ¿vale? Si en lugar de ordenar solamente quisiéramos seleccionar, voy a cambiarlo, voy a cambiarlo otra vez, a ver si puedo, a otra hoja. Un momento, perdón, ya está. Ay, qué malo es esto, perdón, es que me gusta el paint como pinta, pero luego es todo muy... Vale, pues lo que os decía, que la ecuación en recurrencias, bueno, pues sale ahí, yo os digo que es que utilizas una suma que hay por ahí y ya la sacas. Pero si en lugar de ordenar tú lo que quieres es seleccionar, ¿vale? Tú tienes un vector, ¿vale? Obviamente desordenado y no es que lo quieras ordenar, pero quieres encontrar el elemento que una vez ordenado ocupa la posición k, ¿vale? Por ejemplo, pues, claro, si es la primera posición quieres encontrar el mínimo, si es la última posición quieres encontrar el máximo, si k es n medios quieres encontrar la mediana, es diferentes cosas, ¿no? k es parte de la entrada, el vector t sigue teniendo n elementos. ¿Qué pasa? Que para solamente encontrar la posición k, utilizando pues el algoritmo de pivote aleatorio, pues el algoritmo es muy parecido, pero el coste en tiempo es bastante menor, porque lo que ocurre es, yo voy a hacer lo mismo de antes, elijo un pivote aleatorio, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que mando pues los menores que el pivote para un lado y los mayores al otro, pero claro, solo me interesa encontrar el k. Entonces en función de dónde caiga el pivote, ¿vale? cae en la posición i. Si el i, donde me ha caído el pivote, es menor que k, pues solo ordeno este, ¿vale? Si el i es menor que k, pues solo me quedaría encontrar aquí el que ocupa la posición k, claro, sabiendo un poco que empezamos en el i. Y si el i es mayor que k, pues en el caso de que el i sea mayor que k, pues yo sé que el pivote, que el que estoy buscando, que es el número k, estará en la parte izquierda. O sea que solo tengo que hacer una llamada recursiva. En lugar de las dos llamadas que tengo que hacer en ordenación, en selección, pues sí, cada vez estoy eligiendo un pivote aleatorio y quedándome con una parte del vector donde va a estar el que busco. Entonces la ecuación en recurrencias queda mucho mejor. Ya podéis pensar vosotros. Pero la idea de estas, pensarla, que la haremos el viernes que viene, pero claro, la idea es que solo tengo que seguir seleccionando ese elemento o es k, o si tengo que modificar la k, porque he quitado un trozo, pero solo lo tengo que buscar en un sitio. Entonces sale mucho más sencillito. Echarle un vistazo y lo pensáis y lo hablamos en clase. Bueno, pero básicamente, volviendo a nuestra ordenación, lo bueno que tiene este algoritmo es que, ya os digo que por la razón que sea, calculando exactamente, por la suerte que yo tengo de que la suma de i log i me sale justo n cuadrado log n que con el 1 partido por n se va, pues el tiempo en medio es esto. Eso quiere decir que coja la entrada que coja, si yo hago unas cuantas ejecuciones, pues en media el tiempo que me sale es como mucho n log n, orden de n log n. Ya no hay entradas que tengan coste cuadrático. Esto es un poco el efecto que os decía Robin Hood. De alguna manera, tampoco ya puedo asegurar que haya una entrada que siempre, en el caso peor, sin repetir, sin pensar en varias ejecuciones, siempre vaya a funcionar muy rápido. Es un poco, por eso es el efecto de que he quitado tiempo a los que tenían demasiado tiempo para dárselo a los que tenían poco. De alguna manera, ahora ya como el pivote es aleatorio, pues es que por, no hay entradas en las que vaya a funcionar todo muy rápido. Pero lo que sí que sé es que en cualquier caso, para cualquier entrada, el tiempo en media es en el log n. ¿Vale? Entendéis un poco el matiz, ¿no? O sea, ya no hay entradas muy rápidas, ya no hay entradas muy lentas. Y ya no hay lentas. Ya no hay entradas lentas. Ahora son todas, pues bueno, depende de la suerte que tengas eligiendo el pivote, pero en media bastante rápidas. ¿Vale? Esa es la idea. Este algoritmo Quixor de pivote aleatorio se utiliza bastante. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Jorge. Pero si tú entiendes que tus entradas son una caja negra y que tú no sabes cómo son tus entradas, no sabes si están siempre ordenadas inversamente o tal, ambos métodos son iguales, ¿no? Porque cuando no es aleatorio, de media también es en el log n. Lo que pasa es que sumando, o sea, sumando las ejecuciones de todas las entradas. Y esta, sin embargo, es en el og n para una misma entrada de media. Entonces, al final, las dos son iguales, ¿no? Hombre, lo que pasa es que, a ver, si tú te coges el determinista, pues es que, como no sabes, te pueden dar una entrada malísima y hagas lo que... Es que no mejora. O sea, te sale n cuadrado y es n cuadrado. Claro, pero... Sin embargo, en este, en el probabilista, en el fondo, mira, tú lo que podrías hacer es decir, mira, pues voy a esperar, no sé, si me dicen que tarda 2 n log n, voy a esperar un poco más de 2 n log n y si no termina, lo corto y pruebo otra vez, ¿no? O sea, tienes alguna opción. El saber que en media funciona bien, te da una pequeña opción que no tienes si no sabes lo que va a pasar, ¿no? Claro, pero eso, suponiendo que tú, que dado una entrada, tú corres un algoritmo, entiendo que los dos son iguales, ¿no? Porque si no tienes ninguna información sobre cómo es tu entrada, también podría ser que, o sea, igual pues, la misma mala suerte que puedes tener que tu entrada sea mala y en el determinista sea n cuadrado, la puedes tener aquí y que elijas más los pivotes, ¿no? Vale, pues entonces hazlo con corte de tiempo, ¿vale? Vale, sí. Lo cambiamos y decidimos que en tiempo, pues el n log n que me toque, ahí lo corto y vuelvo a repetir. Entonces, bueno, ahí tendrás, pues el número de repeticiones por n log n. Vale, sí, en este caso, vale mucho. Pero vamos, sí, ya tienes razón. A ver, la ajuste del probabilista puede dar también una lección de pivote que te dé coste n cuadrado. Sí, 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 claro, el probabilista también en un caso, pero ya os digo, pues entonces vamos a cambiarlo y entonces lo que vamos a hacer aquí es decir poner todo con reloj y solo hasta tiempo, por ejemplo, en el log n, ¿vale? Me parece que sale un 2, yo diría, voy a arriesgar, voy a poner 2 en el log n. Cuando lleve tiempo 2 en el log n corto y empiezo otra vez, ¿vale? O sea, lo tiro a la basura y empiezo, por ejemplo. No, es un poco, simplemente, sobre todo, para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Que el que en media, el tiempo en media para una entrada sea en el log n me da alguna pequeña ventaja. Pero bueno, en cualquier caso, si no, en plan talibán, ¿no? En plan, no, es que nosotros habíamos dicho que queríamos que funcionara bien para todas las entradas, no vale que funcione por una así y para otras no. Entonces, queremos hacer el análisis entrada a entrada, esa es un poco la idea. Pero ya os digo, que el tiempo en media sea más bajo, pues te hace eso, que puedas, por ejemplo, cortarlo antes y quitarte un poco que nunca llegues a tiempo cuadrático. Bueno, en cualquier caso, el algoritmo se usa. ¿Alguna cosa más? Vale. Bueno, pues este es un poco el último algoritmo probabilista que pensaba contaros en clase. Luego, pues en ejercicios hablaremos de alguno más y hablaremos más. Ya lo que queda ya no es exactamente un algoritmo. Y es que quería por lo menos mencionar el tema de que el problema de factorizar también se usan mucho algoritmos probabilistas. Lo que pasa es que no está muy bien resuelto. O sea, se usan algoritmos probabilistas, un segundo, a ver si poniéndolo a ventana, a pantalla completa se ve un poquito mejor. Pero el tema es que los algoritmos de Las Vegas se usan mucho para el problema de factorización, que ahora enseguida os recuerdo lo que es, pero no son muy rápidos y todavía hay bastante trabajo por hacer en este problema. ¿De qué se trata? Pues bueno, es encontrar, descomponer un número, ¿vale? Lo de factorizar sería descomponer un número en factores primos. Pero en realidad también se llama factorizar a simplemente encontrar por lo menos uno de ellos, ¿vale? Y separarlo del resto, bueno, que es un poco lo que sería el paso que iterarías para conseguir todos los factores. O sea, a ti te dan un número n y quieres conseguir dos números, por supuesto que no sean uno, porque si no sería una tontada, que su producto de n, ¿vale? Eso también se llama factorizar. Y obviamente si quieres encontrar todos los factores primos tendrías que seguir haciendo esto hasta que te quede todo en factores primos. Pero es que precisamente los casos más difíciles de factorizar pues son cuando son el producto de dos números primos, ¿vale? n igual a p por q, donde p y q son primos y primos más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Más o menos del mismo número de bits. Este es un poco el caso más difícil de factorizar, por eso al final un poco se confunden lo que sería factorizar como conseguir que poner ese número como multiplicación de dos, como producto de dos o simplemente encontrar todos los factores primos. ¿A qué os suena esto de p por q? Suena a RSA, ¿no? Me imagino. En RSA es muy importante el utilizar como clave pública el producto de dos números primos y la robustez de RSA, el que no se puede romper el protocolo de RSA, está basado en que a partir de p por q no puedas encontrar quién es p y quién es q, si hay algún riesgo de encontrar quién es p y quién es q ya no te vale como clave pública p por q. Este problema de factorización es un problema de utilidad práctica bastante alta. Y entonces, bueno, pues un poco la idea es no existen buenos algoritmos para factorizar, pero los algoritmos probabilistas son los que parece que han llegado un poquito más lejos. ¿Vale? Bueno, entonces, factorizar pues un poco sería lo que aquí le hemos llamado partición, ¿vale? Aquí le hemos llamado partición a lo de a ver, un segundito, estoy, llamaríamos partición a lo de encontrar, poner n como el producto de dos cosas por supuesto mayores que uno, son los números enteros y mayores que uno, por supuesto, con uno poco hecho. Entonces, el problema de encontrar todos los factores primos pues sería ir dividiendo cada vez en factores más pequeños y, por supuesto, pues saber si son primos o no. O sea, que factorización sería el partir y el test de primalidad. Pero vamos, la parte pues un poco donde más dificultad hay metida es en partición, ¿vale? Porque por lo menos para el test de primalidad un algoritmo probabilista rápido sí tenemos, ¿vale? Aunque no sea un algoritmo determinista pero por lo menos se puede hacer. También os he dicho además que primalidad se puede hacer en tiempo a la 4. Bueno, es un poco alto pero sigue siendo polinómico. Pero realmente parece que la dificultad de factorizar está en encontrar dos números que multiplicados del que yo quiero. Entonces, bueno, pues este sería un algoritmo muy naif ya os lo digo para empezar que obviamente resulta demasiado lento que consiste en probar pues todos los divisores posibles de n, ¿vale? Yo quiero poner n como producto de 2 pues voy a probar. ¿Cuántos pruebo? Pues claro, se lo tengo que probar hasta raíz de n más o menos que es seguro que hay si n no es primo pues hay un divisor, ¿vale? Si n es a por b pues por lo menos uno de los dos tiene que ser menor que raíz de n. Entonces, este algoritmo un poco tonto es probar todos los divisores, todos los números pues desde 2 hasta raíz de n y ver a ver si alguno de ellos me vale. Claro, son muchos. ¿Cuántos? Pues hombre, si estoy probando números desde el 1 hasta raíz de n, ¿vale? Pues es un tiempo que es raíz de n por lo que me cueste hacer una de estas multiplicaciones. Pero claro, estamos hablando de números grandísimos, ¿vale? Cuando yo quiero hacer cosas eficientes pues con saber si un número es primo o con factorizar un número lo quiero tiempo polinómico en el tamaño del número en el número de bits, ¿vale? Entonces todo esto lo tengo que poner en función del número de bits. Entonces n es 2 elevado a log n. Estamos hablando de esto. Es un número enorme, ¿vale? Y bueno, todos sabemos que esto es elevado al logaritmo de n partido por 2. Este tiempo es altísimo, ¿vale? Es exponencial en el número de bits. Entonces, no vale de mucho, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, si coges un número de 100 cifras, pues me sale 7 por 10 a la 49, ¿vale? Es un número, es un tiempo bastante grande. Entonces, obviamente, lo que ocurre en esto de factorizar números es que hay números fáciles de factorizar. ¿Cuáles? Por ejemplo, los pares, cualquier número par, bueno, de factorizar, por lo menos de empezar a poner como producto de 2 y coges un número par, 2 por algo, es facilísimo de hacer. Es facilísimo darte cuenta de que es par y que es 2 por algo. Pero lo que hay también son los números como mucho más difíciles de factorizar que otros, ¿vale? Los que se llaman duros. Y un poco, ¿cuáles son los más difíciles de factorizar? Sorpresa, pues los que se usan en RSA, ¿vale? Por eso se usan, porque aparentemente no va a ser fácil que te rompan la clave pública, que te hagan el n igual a p por q, ¿vale? Entonces, como es un problema que ya os digo que no tiene soluciones muy buenas, pues lo que sí que se intenta es tener el máximo número de casos duros para probar posibles, ¿no? Los benchmarks estos. Entonces se hacen todos como producto de dos primos, p por q, p y q más o menos del mismo tamaño. Y, bueno, más o menos aquí hay una idea de que 10 a la 30 pico segundos es el doble de la edad estimada del universo, un poco para que nos demos cuenta de que este algoritmo naif de antes para un número de 100 cifras en el que realmente vaya a probar todos los números desde 1 hasta RAIDN es completamente inútil, vamos a decir, demasiado lento. Bueno, entonces, por ejemplo, una manera de darse cuenta de lo poco que sabemos sobre factorización es ver cómo funciona RSA. RSA, pues si alguna vez vais a usar clave pública o puede que uséis alguna otra ligeramente diferente, pero en el fondo esta es la que más vais a encontrar, pues te da una serie de instrucciones para utilizar RSA. Y en esas instrucciones te dice instrucciones, lo que tienes y lo que no tienes que hacer para que te rompan tu clave pública. entonces te dice elige dos números primos de por lo menos tantos bits y multiplícalos. Eso es un poco la forma naif, o sea, hay como más detalles técnicos, pero entonces en esa elección de P y Q de los dos primos que hay que multiplicar te dicen primos que debes evitar y también el tamaño mínimo. Y ese tamaño mínimo va subiendo poco a poco en función de qué número se sabe factorizar y cuáles no. Entonces, hace unos años te pedían un número de unos 500 bits y ha estado así mucho tiempo. Ahora parece que te lo piden casi de mil, habría que ver si realmente es tan necesario. Entonces, esto tiene que ver con ataques criptográficos que se van haciendo, que consiguen, pues aunque no consigas factorizar, consigues de alguna manera atacar RSA y sobre todo con factorización. Entonces, la factorización de números muy lentamente va mejorando, se va consiguiendo factorizar números más grandes y entonces RSA pide claves más grandes. ¿Vale? Entonces, bueno, hace mucho tiempo ya en el 94 se factorizaron un número de los más difíciles de 129 cifras. ¿Vale? Fijaros que uno de los más difíciles no quiere decir automáticamente que cualquier número de 129 cifras se pueda factorizar. Más o menos sí, pero es un poco diferente. Hay una serie de benchmarks de números difíciles de factorizar y un poco uno los va atacando. Pero como hay muchos duros, no quiere decir que conseguir factorizar uno automáticamente te ayude a factorizar los demás. ¿Vale? Como veis, estas fechas son un poco antiguas. En el 2009 ya se subió a 232 cifras. ¿Vale? Fijaros lo que se tardó. Cientos de máquinas durante dos años. Lo que ocurre es que no se mantiene del todo la cuenta de exactamente qué número se ha conseguido factorizar y cuáles no. Obviamente la gente que los utiliza lo intenta controlar pero hubo un boom alrededor del principio de este siglo de intentar pues había un challenge que ahora os enseño y de intentar factorizar números cada vez más grandes y de llevar un poco la cuenta de quién ha conseguido mejorar esto. Pero esto se abandonó. Yo creo que se abandonó también un poco para intentar que no todo el mundo tuviera claro hasta dónde podemos factorizar y pudiera rápidamente utilizar esto contra los sistemas de clave pública pero la cuestión es que no hay registros muy exactos de hasta dónde se ha factorizado. ¿Qué tipo de algoritmos se utilizan? Pues están basados en lo que se llama la teoría de números en saber cosas sobre cómo se multiplican números cuando un número es primo etc. Y entonces se utilizan propiedades como esta. Se sabe que si A cuadrado módulo N es igual a B cuadrado módulo N ¿vale? Pues entonces el máximo común divisor entre A más B y N es un divisor de N como formas de encontrar divisores de N. Claro fijaros que esto todavía está muy lejos de ser una forma rápida de encontrar factores del N porque tendrías que probar encontrar pues todos los posibles A y B que cumplan A cuadrado módulo N igual a B cuadrado módulo N que esto no es tan rápido hay este tipo de propiedades y algunas un pelín más sofisticadas entonces cada una de ellas se utiliza para pues intentar encontrar aleatoriamente A y Bs que cumplan esto y de ahí sacar un divisor de N aún así son algoritmos que no son polinómicos ya no son tiempo polinómico o sea son algoritmos Las Vegas los tenéis por ejemplo en el libro este de algoritmia que conocéis el Brasad y Bradley pero ni siquiera detallan mucho el coste de tiempo porque es un coste bastante exagerado obviamente no llega a ser un exponencial de estos terribles porque entonces ya no se podría hacer nada pero son ahí tiempos entre polinómico y exponencial bastante altos y que ni siquiera están muy detallados porque el algoritmo tiene su complicación o sea se ha puesto esta igualdad pues para que veáis un poco por donde van los tiros pero esto de elegir aleatoriamente y de ahí hacer esta prueba y tal tiene bastante miga por en medio entonces por ejemplo pues si tenéis un número de 100 cifras estos son 100 cifras decimales no 100 bits pues necesitáis 2 por 10 a la 15 operaciones ¿vale? entonces un poco eso hay algoritmos probabilistas son de tipo Las Vegas utilizan resultados de teoría de números pero no son muy rápidos y aquí está un poco lo que os decía que había el RSA Challenge Numbers que era un poco un reto a ver quién factorizaba números más grandes y este reto está cerrado no porque no interese y no se factoricen sino pues porque no se ha mantenido un poco la estadística de qué números se han factorizado entonces claro lo que tengo aquí es un poquito viejo el último resultado son 212 cifras pero 212 cifras de un número muy difícil ¿vale? o sea se había factorizado alguno de más pero esto es de los más difíciles de factorizar de 212 cifras se ha conseguido factorizar le podéis echar un vistazo porque todavía queda ahí un poco el histórico de lo que se hizo pero esto simplemente para que os hagáis idea de lo de lo abierto que está todavía el tema de factorizarnos hay mucho trabajo por hacer y bueno los algoritmos de Las Vegas son de los que más se usan pero no son algoritmos sencillos como para contar aquí en 2 minutos esto es un poco lo que hay me estoy pasando de tiempo vamos a cortar aquí y luego seguimos vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí Gracias.